¡Hola, hola! En este caso vamos a aprender a dividir notación científica con base 10. Bien, en este caso divido 54 entre 6 son 9, ¿por qué? 9 por 6 es 54, por eso 54 entre 6 es 9 por 10. Y en este caso se restan las potencias, resta 7 menos 4 son 3. Ahora bien, fíjense, vamos a resolver esto. En este caso, bellezas, al 9 le agregan 3 ceros. 1, 2, 3. Respuesta, 9000. Fíjense acá, dividimos en este caso, divide 45 entre 15 son 3, ¿por qué? 3 por 15 es 45, por eso 45 entre 15 es 3, por 10 y en este caso se restan las potencias, resta 9 menos 5 son 4. Ahora bien, en este caso al 3 le agrego 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Respuesta, 30,000. Otros dos ejemplos para que entiendan. Fíjense, vamos a ver bellezas, por ejemplo, hermosos y preciosos. Fíjense, vamos a ver, 27 por 10 a la quinta entre 3 por 10 al cubo. Muy bien, fíjense, en este caso divide, divide 27 entre 3, 9 por 10 se restan las potencias, resta 5 menos 3, pues es 2. Repito, 27 entre 3, 9 por 10 se restan las potencias, 5 menos 3 son 2. Ahora bien, en este caso, mis señores hermosos, al 9 le agrego 2 ceros y la respuesta, bellezas, es 900. Otro ejemplo, maestro, claro que sí. Pongan atención que ya viene, lo voy a poner diferente, pongan atención. Por ejemplo, fíjate, 45 por 10 al cuadrado entre 9 por 10 a la menos 4. Muy bien, fíjense, en este caso vamos a dividir 45 entre 9, ¿cuánto es? Ahí bien fácil, 45 entre 9, 5, ¿por qué? 5 por 9, 45, por eso 45 entre 9, 5 por 10 y en este caso se restan las potencias, restas 2 menos menos 4. Recuerda, acuérdate en este caso, ¿no? Las potencias, las potencias se restan, resta 2 menos menos 4. Tengo 2 negativos, ah bueno, como tengo 2 negativos, ley de signos, dígate, 2 menos por menos es más 4, ¿sí? Menos por menos más, entonces se suma 2 más 4 me da 6, entonces sería a la 6, fíjate. En este caso, al 5 le agregas 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respuesta 5 millones. Otro ejemplo para que entiendan, fíjense, otro ejemplo para que les quede bien clarines, bien clarines, vamos a ver este, 21 por 10 a la quinta entre, fíjate, 3 por 10 a la menos 1. Muy bien, dividimos, 21 entre 3, 7, ¿por qué? Ah, porque 7 por 3, 21, por eso, 21 entre 3, 7, por 10 y acuérdate, se restan las potencias, resta 5 menos menos 1. ¿Qué pasa cuando tengo 2 negativos? Ah, ley de signos, fíjate, 5 menos por menos es más 1, ¿sí o no? Menos por menos es más, acuérdate, signos iguales da positivo, entonces, menos por menos más, suma, 5 más 1 pues te da 6, esto sería a la 6. Ahora bien, en este caso, al 7 le agregas 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respuesta 7 millones. Si quedó claro, bellezas, por favor, hagan 3 ejercicios, 2 ejercicios y me cuentan sus resultados en la cajita de comentarios. Fíjense, primer ejercicio, 63 por 10 a la cuarta entre 9 por 10 al cuadrado, ¿va? Siguiente ejercicio, fíjate, hagan este, 70 por 10 a la 2 entre, fíjense, ok, entre 2 por 10 a la menos 2. Muy bien, mis niños hermosos, ríjense estos ejercicios y cuéntenme qué les da y denle like a mi video para parte 2. Sí, sí, los niños.